La gente dice que soy el muñeco de la ciudad, la gente dice que soy el muñeco de la ciudad porque soy negro, negrito, con la venda colorada, porque soy negro, negrito, con la venda colorada Pero que baila, caliente, negro, que toca el amor, pero que baila, fumar poco, fuego en el corazón Pero que baila, caliente, negro, que toca el amor, pero que baila, fumar poco, fuego en el corazón Por la gracia que yo tengo, todos se acercan a verme, al golpe de la tambura yo le bailo este mes. Quiero que bailes caliente, ni lo que tocas, quiero que bailes un marco, fuego en el corazón. Quiero que bailes caliente, ni lo que tocas, quiero que bailes un marco, fuego en el corazón. Señor sin negro nací, fue porque lo quiso Dios, pero Dios baila el merengue con fuego en el corazón. Pero Dios baila el merengue con fuego en el corazón. Quiero que bailes caliente, ni lo que tocas, quiero que bailes un marco, fuego en el corazón. Quiero que bailes caliente, ni lo que tocas, quiero que bailes un marco, fuego en el corazón. Negro que bailes sabroso, negro que tocas el tambor. Negro que bailes sabroso, negro que tocas el tambor. Negro que come candela, negro que más cachimo. Negro que come candela, negro que más cachimo. Quiero que bailes caliente, ni lo que tocas, quiero que bailes un marco, fuego en el corazón. Quiero que bailes caliente, ni lo que tocas, quiero que bailes un marco, fuego en el corazón. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad, porque soy negro, negrito, con la bemba colorada. Porque soy negro, negrito, con la bemba colorada. Quiero que bailes caliente, ni lo que tocas, amor. Quiero que bailes un marco, fuego en el corazón. Quiero que bailes caliente, ni lo que tocas, amor. Quiero que bailes un marco, fuego en el corazón. Baila, toca, baila, goza, baila, toca, baila, goza Quiero que baila, caliente, pero que toca, amor Quiero que baila, cuando tu juego en el corazón Quiero que baila, caliente, pero que toca, amor Quiero que baila, cuando tu juego en el corazón